Minimizarlos para ambos equipos acá en St. Paul. Hablemos de Charlie Kendall, Minnesota United, así que van a mandar de acuerdo a Alan Chapman el árbitro, tiro de esquina. Y entre Boxall y Reynoso. Precisamente de que tenemos que compartir más esa responsabilidad de defender y vacar, ayudar a defender porque estamos dejando a nuestros defensas muy vulnerables. Tenemos que hacer más, precisamente así fue la receta a la victoria del 3 por 0 contundente, pero el partido estaba literalmente amarrado 0 a 0 a los 70 minutos, hasta que explotó LAFC. Es que es un equipo con espacios, es un equipo terrible. Y aprovechando el espacio, Steve Pepeo que ahora Carlitos Bela puede prender. Gol. Gol. Charlie Kendall prende primero para LAFC 1 a 0. Ver más y bien servicio. Oportunidades que a esta clase de jugador no le puedes, no le puedes regalar. Estos son los errores de los que yo te hablaba. Y que hay ciertos jugadores en la cancha que acá te van a hacer pagar. El error es de Boxall que, no sé si tratado de habilitar a St. Clair, obviamente queda corto en su toque acá el neozelandés. Y después Carlos Bela, definiendo como en el patio de su casa, ¿no? Con suma tranquilidad. Porque de nuevo, hay jugadores que estas te las van a mandar a guardar. Acá te van a hacer pagar. Y el nacido en Cancún, uno de los futbolistas más importantes que han llegado a esta liga en la historia de la MLS, pone adelante a la visita acá en St. Paul. Y ahora buscando igualar rápido. Minnesota United con Will Trapp. DJ Taylor. Manda. Pero no hay nadie porque Daniel Maldonado estaba listo, preparado para mandarle al tiro de esquina. Así que todos de pie aquí en el Allianz Field. Busque los rumores también que van a seguir circulando por lo de Cifuentes. Pero surgió y ha surgido en las últimas 48 horas el nombre Chucky. A través de Apo, lo mejor del primer tiempo a la vuelta. Qué buen partido, qué buenos cuartos.